Miniatura Espiendo a mi hermana con una cámara Primero me voy a espiar a la demás Y a mi familia No me lo sabe Que aquí no busco de redes Buscar secretos, solo busco Diversión por ustedes Y yo estoy viendo una cámara de aquí Tengo muchos arrojones Y yo estoy viendo una cámara de aquí Y yo estoy viendo una cámara de aquí It's just my turn But we can still Have fun for now You told me You don't really do commitment Trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cuz I never wanna play Happy Families With You but I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pen but we can still have fun for now and now I'm going to be checking Don dies then I'm rotating No se ve Esta cama quiere mover por abajo No se ve No se ve Vamos a mi hermano Ahora vamos a espiar a alguien más Ya quédate aquí ¿Qué haces Bubba? ¿Haces Bubba, Luz? Por cierto, patrocinanme por favor Compañía de Bubba No pienso subir ese contenido ya Que te lo cambies No se va a espiar A alguien más a mí Que a mi hermano Ahora voy a dejar esta cámara Por donde sea Hay muchas Que no se vea Que no se vea No se vea No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.